Se vislumbra hasta el momento una tranquilidad política en las agencias municipales, donde hasta el momento no se registran focos rojos, como para decir que puede haber reacciones en las próximas contiendas electorales que se avecinan. Por ello, se están atendiendo los problemas pendientes, como el dictamen donde si se ratifica o no el agente municipal de San Francisco. Así lo manifestó el director de Gobernación Municipal, Sergio Enrique Arguello Aguja. El director de Gobernación dijo que ante las inconformidades de los agentes municipales sobre las malas condiciones en que se encuentran sus caminos vecinales, argumentó que lo más antes posible los repararán una vez que tengan grava disponible. Sin embargo, ante el conocimiento que tienen los 53 agentes municipales que buscaron el apoyo del gobierno del estado, dijo el director de Gobernación que están en su derecho de buscar los recursos por donde crean conveniente, ya que al final de cuentas es un beneficio para ellos y para el propio municipio. Sin embargo, puntualizó el entrevistado que los agentes municipales no pueden quejarse de la falta de apoyo porque esta Administración Municipal, dentro de las medidas de lo posible, el edil Antonio Saquerangel, le realizó el año pasado 60 obras y en este año se realizarán las 15 obras restantes que priorizaron en el primer paquete de obras, informó Osvaldo Martínez Oropesa.